¿Qué tal amigos? Continuamos con nuestro tema de cómo hacer tu presentación personal en español. Este es el video número 2 con más preguntas y respuestas. La séptima categoría corresponde a tu información de contacto. Your contact information. 24. ¿Cuál es tu dirección? Mi dirección es 2345 Paxton Drive 2998. 25. ¿Cuál es tu número de teléfono? Mi número de teléfono es 704-246-9733. 27. ¿Cuál es tu número de celular? Mi número de celular es 704-246-9733. 27. ¿Tú vives con tus padres? Sí, yo vivo con mis padres. ¿Tú vives con tus padres? No, yo vivo solo. ¿Tú vives con tus padres? No, yo vivo con dos compañeros de cuarto. 28. ¿Tú vives solo? No, yo vivo con dos compañeros de cuarto. 29. ¿Tú vives solo? Sí, yo vivo solo. ¿Tú vives solo? No, yo vivo con dos compañeros de cuarto. 29. ¿Con quién vives? Yo vivo con mis padres. ¿Con quién vives? Yo vivo con dos compañeros de cuarto. 30. ¿Vives en una casa o en un apartamento? Yo vivo en una casa. ¿Vives en una casa o en un apartamento? Yo vivo en un apartamento. 31. ¿Cuál es tu correo electrónico? Mi correo electrónico es rjoven66 arroba gmail.com Octava categoría. Información personal adicional. Other personal information. 32. ¿Cuánto pesas tú? Yo peso 160 libras. Eso es personal. 33. ¿De qué color son tus ojos? Mis ojos son marrones o cafés. 34. ¿De qué color son tus ojos? Mis ojos son azules. 35. ¿De qué color son tus ojos? Mis ojos son negros. 36. ¿De qué color son tus ojos? Mis ojos son castaños. 34. ¿Cuál es tu comida favorita? Mi comida favorita es la pasta. ¿Cuál es tu comida favorita? Mi comida favorita es el pollo y la ensalada. ¿Cuál es tu comida favorita? Mi comida favorita es la comida de mar. 35. ¿Qué alimento o qué comida no te gusta? A mí no me gusta el cerdo. ¿Qué alimento o comida no te gusta? A mí no me gusta el pescado. ¿Qué alimento o comida no te gusta? 36. ¿Cuál es tu color favorito? Mi color favorito es el amarillo. ¿Cuál es tu color favorito? Mi color favorito es el azul. 37. ¿Cuál es tu color favorito? Mi color favorito es el rojo. ¿Cuál es tu color favorito? Mi color favorito es el verde. ¿Cuál es tu color favorito? Mi color favorito es el café o el marrón. 37. ¿Por qué quieres aprender inglés? 38. Yo quiero aprender inglés porque yo quiero conseguir un buen trabajo. 38. ¿Por qué quieres aprender inglés? 39. Yo quiero aprender inglés porque yo quiero viajar por todo el mundo. 39. ¿Qué idioma hablas? Yo hablo inglés. 40. ¿Qué idioma hablas? 39. Yo hablo francés. 40. ¿Qué idioma hablas? 41. Yo hablo italiano. 39. ¿Tú hablas inglés? 40. ¿Tú hablas inglés? 40. ¿Tú hablas inglés o hablas inglés? 40. No, yo no hablo inglés. 40. ¿Tú tienes alguna mascota? 40. Sí, yo tengo un perro. 40. ¿Tú tienes alguna mascota? 41. Sí, yo tengo un gato. 41. ¿Tú tienes alguna mascota? 41. No, yo no tengo mascotas. 41. ¿Qué mascota tienes? 41. Yo tengo un perro. 42. ¿Qué mascota tienes? 42. Yo tengo un perro. 45. ¿Tú tienes alguna mascota? 41. ¿Tú tienes alguna mascota? ¿Qué mascotas tienes? Yo tengo una culebra. 42. ¿Cómo se llaman? O ¿Cuáles son sus nombres? Sus nombres son Rocky, Lulu, Wendy y Coco. 43. ¿Cuál deporte te gusta? El deporte que a mí me gusta es el fútbol americano. ¿Cuál deporte te gusta? El deporte que a mí me gusta es el balompié. ¿Cuál deporte te gusta? El deporte que a mí me gusta es el béisbol. ¿Cuál deporte te gusta? El deporte que a mí me gusta es la natación. 44. ¿Tienes un equipo favorito? Sí, mi equipo favorito son las águilas. 45. ¿En qué eres buena? Yo soy buena en matemáticas. 46. ¿En qué eres buena? Yo soy buena para los idiomas. 46. ¿En qué eres buena? Yo soy buena para las ciencias. ¿En qué eres buena? Yo soy buena para la química. 47. ¿En qué no eres buena? Yo no soy buena en matemáticas. 48. ¿En qué no eres buena? Yo no soy buena para los idiomas. 48. ¿Eres romántico? Sí, yo soy muy romántico. 49. ¿Eres romántico? 49. ¿Tú tienes tatuajes? 49. ¿Tú tienes tatuajes? Sí, yo tengo cinco tatuajes. 50. ¿Tú tienes tatuajes? 50. No, yo no tengo ningún tatuaje. 50. Descríbete tú mismo usando solamente dos palabras. 50. Yo soy muy responsable y honesto. 50. Descríbete tú mismo usando solamente dos palabras. 50. Yo soy muy feliz y tranquilo. 50. Fácil de llevar. 50. ¿Tú tienes tatuajes? 51. ¿Qué te hace feliz? 51. Yo soy muy feliz cuando voy a la playa. 51. ¿Qué te hace feliz? 51. Yo soy muy feliz cuando veo deportes en televisión. 52. ¿Eres un buen cocinero? 52. Sí, yo soy un buen cocinero. 53. ¿Eres un buen cantante? 53. Sí, yo soy un muy buen cantante. 54. ¿Eres un buen conductor? 54. No, yo no soy un buen conductor. 55. Categoría número 9. Tus actividades en el tiempo libre. 55. ¿Qué te hace feliz cuando voy a la playa? 53. ¿Qué haces en tu tiempo libre? 55. En mi tiempo libre, yo leo. 55. ¿Qué haces en tu tiempo libre? 56. En mi tiempo libre, yo escucho música. 56. ¿Qué haces en tu tiempo libre? 57. En mi tiempo libre, yo voy de compras. 57. En mi tiempo libre, yo voy de compras en tu tiempo libre, yo voy de compras en tu tiempo libre. 54. ¿Cuáles son tus hobbies o pasatiempos? 55. Mis hobbies o pasatiempos son la lectura, el baile y la natación. 55. ¿Qué clase de música te gusta? 55. A mí me gusta la música clásica. 55. ¿Qué clase de música te gusta? 55. A mí me gusta la música romántica. 56. ¿Tú tienes un cantante o grupo favorito? 56. Mi cantante favorito es Justin Bieber. 57. ¿Tú tienes un cantante o grupo favorito? 57. ¿Tú tienes un cantante o grupo favorito? 57. Mi grupo favorito son los Beatles. 57. ¿Qué tipo de películas te gustan? 57. ¿Qué tipo de películas te gustan? 57. A mí me gustan las películas románticas. 58. ¿Qué tipo de películas te gustan? 58. A mí me gustan las comedias. 58. ¿Qué tipo de películas te gustan? 59. ¿Qué tipo de películas te gustan? 59. A mí me gustan las películas de terror. 58. ¿Te gusta leer? 59. ¿Tú fumas? 60. ¿Tú fumas? 60. ¿Tú bebes? 60. ¿Tú bebes? 60. Sí, yo bebo ocasionalmente. 60. ¿Tú bebes? 61. No, yo no bebo. 61. Recuerda, suscríbete totalmente gratis. 60. Comenta y comparte. 61. Regálame un like o un me gusta. 62. Activa la campanita de notificaciones. 62. Y por favor, apoya nuestro canal con tus donaciones en la cuenta de PayPal. 63. Aquí abajo te dejo el enlace. 63. Mi nombre es Raúl Joven León. 64. Mi correo electrónico personal. 64. 64. 64. Gmail.com 64. Me encantaría recibir tus comentarios, tus inquietudes o preguntas o alguna sugerencia para mi canal. Muy bien amigos, este es el final de nuestra segunda clase dedicada a cómo hacer tu presentación personal en español. Espero verte en nuestra siguiente clase donde ya le vamos dando mejor forma a nuestro proyecto para que hagas una excelente presentación personal. en español. Agradezco el privilegio de tu tiempo y nos vemos en la próxima clase. Hasta la vista amigos.